Ahora, noticias en Singalera Radio. Miércoles 23 de noviembre. Federico Pescadito Domínguez retenido en Chacabuco. El concejal suplente del oficialismo local, piloto San Pedrino de Automovilismo y empresario del transporte informó por tres horas a la Fiscalía de Chacabuco todos sus movimientos antes, durante y después de los hechos de piratería del asfalto en el que se lo involucra junto a su padre. Permanece detenido y puede recibir visitas en días y horarios preestablecidos y sostiene que nunca estuvo al tanto de algún ilícito cometido con las unidades de su empresa. El doctor Mauricio Gugger, patrocinante de Federico Domínguez, informó en Radio Cuarentena. Había hecho un pedido de eximisión de prisión, en primera instancia había sido rechazado y la Cámara de Operaciones y Garantías Departamental de Junín aún estaba tratando la operación que se había hecho sobre el rechazo. Cambia el horario bancario. Todas las entidades bancarias de la provincia regularizan el cambio de horario de apertura y cierre de atención al público a partir de hoy. En San Pedro, tanto privados como oficiales atenderán de 8 a 13 horas cumpliendo el horario de verano hasta el 31 de marzo. La justicia secuestró celulares en Uatre, Osprera Central. En el marco de la causa que investiga el asesinato de Mauricio Cordara, San Pedrino, chofer del dirigente de Osprera Pablo Anzaloni en Colón, la fiscala Magdalena Brand solicitó el secuestro de celulares y registros de entrada y salida de personas en los últimos 15 días en las oficinas de Uatre y Osprera. Dos teléfonos fueron incautados y serán peritados. De San Pedro al Mundial. Emanuel Liovera, el Freddy Mercury de Santa Lucía llegó a Catar. Meses atrás comenzó una campaña de recaudación para viajar al Mundial de fútbol, vendió bienes y realizó shows de imitación. Cumplió su sueño y ya vio a Argentina jugar su primer partido. Continúa la campaña de vacunación. El Ministerio de Salud de la provincia decidió ampliar el plazo de la campaña de vacunación contra sarampión, rubeola, epaperas y poliomielitis hasta el 11 de diciembre. Deben recibir la dosis de refuerzo obligatorio a los niños entre 13 meses y 4 años de edad en el hospital de lunes a viernes de 8 a 14, en los hospitales de las localidades y en los centros de salud. La escuela número 37 de adultos Manuel Alberti festeja sus 75 años. La celebración se realizará este jueves a las 18 horas en el Centro Cultural Abelardo Castillo y congregará alumnos, exalumnos, docentes y auxiliares que formaron parte de esa comunidad educativa. Eduardo Álvarez, director de la Escuela Ahora 701, informó sobre el aniversario del establecimiento en diálogo con Radio Cuarentena. Recordamos en realidad, bueno, a todos y a todas las alumnas y exalumnos que hemos tenido y lo importante en sí mismo, bueno, a nuestros compañeros y compañeras que han trabajado con nosotros. En los distintos servicios que tenemos, en este momento tenemos 14 lugares de funcionamiento en toda la ciudad. Recordar a quienes ya han partido. Pago del refuerzo alimentario. Se abona la primera cuota de ayuda de 45.000 pesos. El cronograma continúa hoy con quienes posean documentos terminados en seis. Las farmacías de turno. López, Emilio Frers 320. Martínez, Boulevard Moreno 620. Paster, San Martín 150. Si estás de acuerdo con el tipo de periodismo que hacemos, suma tu aporte desde nuestra web. Ingresa a laopinionsemanario.com.ar barra suscribirme.